Voy a hablar con mi nolito que se llama alilongo Alilongo, alilongo, alilongo La 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 Alilongo, alilongo, alilongo Tumero Tungo, aunque se dé una cosita Quiero hablar con mi nolito que se llama alilongo Alilongo, alilongo, alilongo Ya, 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 perdón No me nada me dejó Más allá con su coris pues solo harás Tú, no tú atrás Tienes que abrir tus alas y ir a volar Tienes que volar Un nuevo patrón habrá Aunque lleno de heridas esté Miraré hacia el cielo Los que se ríen no importarán Ya podré volar Más allá del límite del mar Vencer miedo Que invade a tu corazón El viento te dará A mi amigo Juan ¡Pulsa! ¡Ay, no! Me gracia Creo que me gracia Me gracia Sí, sí, creo que me gracia Hola, soy No lo quiero no hacer ¡Ya te vi! ¡Falto! Este es un aviso De la secretaria de economía De Twig Debido a la alta demanda De sandía Se disparó al precio De 8 millones de dólares Me quedé trabado Mi voz Ronda de Monster No se puede mover ¡Me gracia! ¡No! ¡No se aprovechen De mi De mi modo tieso ¡No! ¡No se aprovechen De mi modo tieso ¿Cómo estás? ¡Y a ver su bat! El streamer En el nombre del streamer La loli Y el internet De la tam Algo especial Mi corazón Algo único Que me haga soñar A veces Quiero gritar Y por Ay, no, no, vale Ay, ay, ay Vivir y ser Como yo quiero Vivir Con el corazón Abierto Ven Y entenderás Todo lo que yo siento Yo busco siempre Amor de verdad Adiós Adiós Educación